Puedo sentir tus manos sanándome Puedo sentir tu abrazo cubriéndome En cualquier parte del mundo Si estoy contigo yo estoy seguro Aunque mi padre o mi madre me dejara La estrella de la mañana siempre estará Siempre estás Puedo sentir tus manos sanándome Puedo sentir tu abrazo cubriéndome En cualquier parte del mundo Si estoy contigo yo estoy seguro Aunque mi padre o mi madre me dejara La estrella de la mañana siempre estará Siempre estás Puedo sentir tus manos sanándome Puedo sentir tu abrazo cubriéndome Puedo sentirte Llamándome Puedo sentirte Invitándome Puedo sentirte Llenándome 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 Con tu amor Gracias por ver el video